Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con información de los Juegos Panamericanos, la nadadora Fernanda González arremitió en contra de los miembros del Comité Olímpico Mexicano, acusando que la presionaron para utilizar el traje de baño que la marca que patrocina al organismo, a pesar de que no era de su talla. González dijo que fue detenida en la villa panamericana y acusó a Carlos Padilla Becerra, presidente del Com, y a Mario García, jefe de misión. Además, sentenció que no dejará que vuelva a suceder y que no utilizará el traje impuesto por el organismo. Por su parte, Carlos Padilla declaró que esta no sería la primera vez que Fernanda tiene la conducta indisciplinada.